Música Bienvenidos a Cultiva, medio especializado en agroecología. Hoy nos encontramos en Zipas, una finca agroecológica ubicada en la comunidad de Uchuipampa, a 10 minutos de la ciudad de Huamanga. Conoceremos sobre la técnica de cultivo en invernadero de los tomates. Acompáñenme. Música Nos encontramos con el señor Wilfredo Sánchez, uno de los fundadores de este proyecto. ¿Cómo inicia Zipas? Hola Milagros, ¿cómo estás? Este proyecto nace en el 2021, a raíz de todo lo que estábamos pasando por la pandemia y ya empezando casi la pospandemia, yo estaba con problemas de salud. A raíz de que alguien me dijo, oye, tú estás así por lo que estás consumiendo. Las verduras, las hortalizas del mercado están casi el 100% contaminados. Y ahí empezamos a investigar qué podemos hacer para cambiar toda esa situación en la que vivimos. Nos encontramos en la comunidad de Uchuipampa. ¿Por qué se escogió esta zona? Estos tomates podemos producir donde sea. Puedes producirlos sobre el 3.300 metros, sobre el nivel del mar o un poco más abajo. Cuanto más bajo, mejor, porque está en su hábitat o en su clima. Y cuando estás dentro del invernadero puedes controlar la producción de estos tomates o cualquier otro producto a un casi 100%. Porque el clima es diferente, no entran muchas plagas o casi cero plagas. Entonces, por eso es que elegimos este lugar, había disponibilidad de terreno y dijimos, allá empezamos. Quisiera saber las características de invernadero, cuántos metros y cuánto ha sido, bueno, no tanto el costo de inversión, sino el esfuerzo que se puso en este proyecto. Mira, milagros, nosotros ya vamos dos años y estos son nuestros primeros tomates. En estos últimos dos años prácticamente nosotros nos dedicamos a ensayo o fracaso. Pero no fueron fracasos, fueron grandes aprendizajes para tener como resultado esto de a cambio. O sea, estos tres tomates pesan aproximadamente un kilo y orgánicos. Entonces, tres años de netamente inversión, inversión, inversión. Aquel que no es emprendedor y no sabe de empresa, se va, desmaya. Entonces, como alguien decía antes cuando conversábamos, los tercos somos los que seguimos y seguimos empujando el coche. El invernadero que tenemos es de 2.000 metros cuadrados, el primero, y con proyección a crecer en los próximos dos, tres años, llegar por lo menos a una hectárea. Esa es nuestra meta. Queremos producir tomates porque tomate es el producto que entra casi en el 100% de los alimentos que preparamos. Pasta para los tallarines, mermelada, puedes hacer jugos de tomate. Tú sabes que este tomate tiene los mayores nutrientes, vitamina A, tiene vitamina B, tiene vitamina K, para que tú te mantengas joven. Es una buena opción que debemos tomarlo. Consumir más productos orgánicos y, ¿qué más? Teniendo algo cerca a la ciudad. Vemos que es una buena opción, más sana, orgánico. ¿Cuánto es la capacidad del invernadero y dónde podemos conseguir estos productos? Hay muchísima demanda en Ayacucho. Nosotros producimos 200 kilos, pero la demanda es una tonelada y media semanal aproximadamente en un solo mercado. Entonces, ahora, de Lima tenemos un pedido de 5 toneladas semanales, pero mínimo. Y el máximo es promedio 20 a 25 toneladas pedidos. Si comprueban esto, ya lo han analizado y todo lo demás, pero le decimos, por el momento no podemos. Pero estamos invitando mayores emprendedores que quieran producir. Nosotros los asesoramos, nosotros lo ayudamos a producir con toda la libertad del mundo, porque nosotros no somos una empresa egoísta y que nace y dice, no, el mercado es solo mío. El invernadero total es 2.000 metros, como te decía, pero actualmente solo estamos en 180 metros cuadrados produciendo. Aproximadamente semanal producimos entre 200 a 250 kilos de estos tomates orgánicos. Ya lo pueden encontrar en el mercado 12 de abril. Hay tres puestos de todo lo que es productos orgánicos. Para el mejor precio, ya hemos conversado que los precios no deben excederse. Traer de Lima es otra cosa, pero de Ayacucho al mercado es más fácil, más barato, para que nuestra población también pueda consumir tomates sanos. Entonces, lo que nosotros recomendamos a la población es, yo sé que los productos orgánicos cuestan un poquito más que lo común. Entonces, hagamos el gran esfuerzo y consumamos productos orgánicos. Al consumir productos orgánicos estás haciendo a la larga de no tener enfermedades gastrointestinales, no tener enfermedades cardíacos, como por ejemplo el cáncer y todo lo demás, por no haber pagado un sol más en estos tomates. Por ejemplo, el tomate común está a tres soles y esto te va a costar cuatro soles. Nos encontramos con la señora María Luz, una de las socias de este proyecto. ¿Cuáles son las características en un tomate para ser cosechado y próximamente vendido? Buenos días. Bueno, yo soy personal de salud y nosotros hemos recibido una capacitación de los ingenieros de agronomía, quienes conocen cómo debemos nosotros cosechar. Primero, que nosotros no podemos cosechar cuando ya el tomate esté bien maduro, sino en sazón, a punto de enrojecerse y un poco naranjita. ¿Por qué? Cuando se le ofrece al mercado, tienen que todavía guardarlo, venderlo de día a día, por ello que nosotros cosechamos a punto de enrojecerse. En ese sentido, tenemos un guante, también un pañito, y con delicadeza sacamos, en este caso de la plantita, lo limpiamos y lo guardamos con mucho cuidado. Y este tomate lo seleccionamos todavía ahí en planta y luego llevamos al mercado directo, porque queremos que la gente coma sano. Ustedes saben que en estos momentos la salud es importante y hay muchas enfermedades cuando uno come alimentos con muchos químicos. Y nuestros tomates son productos orgánicos, tenemos abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos. Nos encontramos con el ingeniero Wicme Gómez, quien nos comentará sobre las variedades y la técnica de cultivo de los tomates. Actualmente estamos manejando dos variedades, es el paipay y arbason, que son redondas. A este cultivo, para que llegue a este momento de estado fenológico, tenemos que tener en una cama de almácigo más o menos un mes, un mes y medio, para hacer el trasplante acá. Una vez que las plantas se encuentren acá en la cama definitiva para la producción, vamos a tener que hacer un tutorial, porque estas son plantas de crecimiento indeterminado, estas van a crecer aproximadamente 12 a 15 metros, dependiendo del manejo que le demos. Solamente tenemos que mantener un brote. Los brotes que salen del costado tenemos que hacer la poda. Constantemente hay persona técnico, acá se ha encargado, hace durante la semana, el tutoreado, el desbrote. Estamos viendo una técnica de riego por goteo. ¿Cuál es el funcionamiento y los beneficios que nos brinda este? El riego por goteo se caracteriza por obtener un 90 o 95% de eficiencia en el uso de agua. Y también otra bondad es que se distribuye uniformemente en todo el área de riego. ¿Cuál es el consumo hídrico por cada tomate o cada plantación de tomate? Por ejemplo, a este estado fenológico, cada planta nos está consumiendo de 400 a 500 mililitros diarios. Y estas plantas, estas de acá, más requerimiento de agua. Estaremos hablando de 600. Y a la etapa de cosecha, de producción de frutos, más o menos estaremos necesitando por planta dos litros de agua. Nos comentaba de que el crecimiento de cada plantación es de 15 a 18 metros. ¿Cómo es el proceso de cosecha? Por ejemplo, acá le explico. Estamos en esta fase, ya que estamos produciendo, ya casi tiene un mes y medio de cosecha. Usted observa que ya la planta tiene casi dos metros de altura. Bajar esa parte de tallo, unos dos, tres metros, y nuevamente subir hacia arriba. Para seguir produciendo. Esta planta, cada vez en cada nudo, va emitiendo flores. Cada vez que va creciendo, estamos haciendo la cosecha. Y vamos bajando y subiendo. Nos comentó también que en el invernadero existen dos variedades. ¿Cuáles son las diferencias en el sistema de cultivo? Las dos variedades que estamos manejando son de crecimiento indeterminado. Esa es la variedad Arbazon, que son redondas. Y la Pai Pai, que está al fondo, son largas. Estas son las que tienen mayor aceptación en el mercado, las redondas, porque tienen un sabor especial. Son un poquito ácidas. Incluso, cuando usted hace un trozo para la ensalada, no es necesario el limón. Le echa un poco de sal y tiene ese sabor exigido cuando se hubiese enesteado un poco de limón. Según su perspectiva, ¿qué beneficios tiene un invernadero de tomates? El invernadero tiene dos beneficios. Podemos cultivar orgánicamente sin el abuso excesivo de los insecticidas, pesticidas. Y en un pequeño espacio podemos tener producciones elevadas. Somos lo que comemos. Por eso, debemos consumir más productos orgánicos y que tengan un alto valor nutricional. Y asimismo, que estén cultivados con fertilizantes orgánicos y sin insecticidas o químicos adicionales. Pues esto nos ayudará a mantener una buena salud. Y como vieron, tenemos una buena opción en Ayacucho de consumir tomates orgánicos, gracias al proyecto Zipas. Estuvo reportando Milagros para Cultiva, medio especializado en agroecología. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!